Un amante Y aquí empieza la seguridad Aquí en Mexicali rumbo a Rumbo a la A la playa Gracias, buenos días Buenos días Aquí pasamos Una estación de la Cruz Roja Vamos en la carretera Chetumal rumbo a San Felipe y aquí ya se empieza A ver la gente en las camionetas Los carros llenos de motos Las trailers, los restaurantes En la carretera llenos de gente ahorita Aquí Ahorita vamos a avanzar Un poquito más adelante para agarrar la carretera Libre Autopista libre a San Felipe Las camionetas, como les digo, llenas de cosas Aquí ya empezamos la zona de desierto Esta es la última tienda que hay Y de aquí arrancamos hasta San Felipe ya sin parar Aquí está Aquí está Y a mí yo temblarlo a los machos Porque si en su amor se me acaba la vida Al cabo si digo que ya no la quiero Yo solo no puedo contarme mentiras Amor cruz, corazón Tan solo sabes la estima Ya me he cansado Ya estoy cansado de llegar Yo solo no puedo contarme mentiras Amor llevó a ir a donde están crucificando Semana Santora Ahí en ese templo ya están haciendo la crucificación De esta colonia aquí, este ejido Aquí en el Mexicali Baja California Este señor no tiene razón Tú a mí, nuestro amor perdido No puedo creerlo que sea verdad Nada en el mundo me importa Porque tú no estás Aquí ya entramos a la carretera Aquí ya no más Pura lámpara solar Para que no la chingue la gente abajo En el piso Estamos centrada en la carretera mayor La grande En San Felipe Ya está todo bien reparada Hasta allá Pasando las montañas De piedra Empieza la arena del mar Y puro desierto Hasta una hora y media Para llegar de esa montañota que se ve ahí Es una hora y media Adentro de esa montaña Sobre el desierto Ya vamos a empezar aquí las colas De gente Pasando el cerro Que les dije Empieza ya todo Lo que viene siendo Un desierto abierto En el agua del mar Pero para llegar Hasta el puerto De San Felipe Todavía cuelga una hora Familias completas van ahorita Aquí por la carretera Haciendo cola Carros chicos Carros grandes Motos Manchas De todo Aquí están los cerros de piedra Ya de aquí para adelante Ya no vemos nada Nada Los lados Más que pura tierra Piedras Cierros Esperando la caseta La primera caseta De revisión De los soldados Y de ahí pasamos A salir como media hora más Y llegamos Ahora vamos con rumbo A San Felipe Si Como no Eso Aquí tenemos una estación De bomberos Y auxiliares Para las carreteras La ambulancia Y auxiliares Eso si Vamos a ver Todo Todo El camino Y auxiliares Y auxiliares Que yo lo quiero derrotar Y a la carretera También se vale rebasar aquí Cuando los carros van muy despacito Para no aceptar la cola Vamos en la carretera Chetumas Con Guatapelipe Aquí entramos al desierto Ya aquí Ahorita empieza el aire Pasando las montañas Empieza lo que viene siendo El aire Y ya después Te ofrezco más que eso Por arena Que de besos tengo Llevo el corazón Cuánto me cuesta Tu amor Se alcanzan a ver Es ahorita en la mañana Apenas Y ya estamos A 83 Grados Ya estamos entrando A lo que viene más caliente Aquí 83 grados A las 10 de la mañana Y no he encontrado ningún rival Pero si se mira ahí ya Al desierto Aquí en la arena Y de pronto nos arrancamos Ya que el camarón Se quedó atrás Aquí se va viendo todo En el desierto Ahí están los cerros Que se le sube la arena Con el aire Va subiendo la arena Hasta arriba Los cerros El aire Y los remolinos Que se hacen Van subiendo la arena Y los remolinos Parece que es nieve Pero es pura arena Hasta lo que se ve Lo blanco Que se ve Arriba de los cerros Es pura arena La carretera aquí Muy buena Está muy derechita Y no hay hoyos Nada Está muy buena Ahorita Le tomaré la palabra De la revancha Quiero apostar Se dice Como y cuando Nos arreglamos Para empezar Se calientan Los motores Revoluciones Para arrancar Vete de mi corazón Con la taza Duguera Ya se mira la sala Aquí a los lados Muy poca Porque son muy pocas Las veces Que el agua Saca del mar Y aquí deja la sala Con el sol Cambiando la realidad De mi corazón Hey Vamos Ahí vamos Avanzando Ya casi llegamos Una media hora más Y llegamos por ahí Aquí hay descansos Akire Como ven Mira Como ven Aquí también Vienen Bastantes motos Muchas motos De diferentes Club de California Un ratito más Y vamos a mirar Ya llegando Todas las Los motos Que hay Motociclistas De los Grandotas motos Grandes Herley Davidson Y ahí está la cochinela Yo estoy poniendo más falta más de desierto La línea blanca que ven allá Es una sal también del mar Cuando sube la marea hasta acá Es muy raro Es muy raro Que venga hasta acá Porque está muy lejos todavía Pero si llega una vez por año Acá y acá deja la sal El mar Deja toda la sal Y se vuelve a ir Ya unos vamos Otros de Easter Ya vienen para atrás De la semana de Pascua Vienen para atrás Nosotros vamos a la semana santa A disfrutar Seguir en San Felipe Abrir las bandas A echaros un pollito en el mar Y a descansar un poco San Felipe San Felipe Ensenada Compa Por ahí que ya vamos a pasar La primera revisión De los militares de México Aquí Rumba a San Felipe En el desierto De Mexicali Ahí está una caseta De revisión Para los que anden Ensenada Y nosotros Parqueamos para San Felipe Seguimos por aquí No te molestes conmigo Y te digo lo que estoy sintiendo Traeamos un montón de papeles Aquí estamos hechos bolas Señor Osvaldo Dice por acá Saludos para el coma Fernando Y el Rojas El rincón de Bandero Tenemos ahí por acá Déjenme ver Saludos para Valrosas Que entre Norteño Y banda Es el que manda Y curioso Saludos para acá Para el coma Noé Y el coma Roberto Sánchez Y para el señor Ahí tenemos la base De aquí Del desierto De los soldados No vienen de Senada A la gente de Colón A la gente de Santa Cruz De la gente de Cuchillo De aquí De todos lados Nos vamos con la música Por eso que son Tienes a cargo De la banda DMS Y saludos para la gente De Colón Y saludos para la gente De Colón Como que solo Toda la raza Allá De su dignidad Ahí le va a comprar Y eso dice Así banda MS Bueno aquí Si voy a tener Que apagar la cámara Allá Pariente Allá dale Por aquí estamos Ya presentes Con la zona militar